Hola estudiantes del quinto y sexto grado de todo el Perú, bienvenidos a esta su actividad con el profesor Dante. El título de nuestra actividad de aprendizaje del día de hoy es elaboramos un plan para comunicar nuestras ideas de emprendimiento. Nuestra meta o propósito que queremos lograr con esta actividad es que ustedes chicos organicen y desarrollen sus ideas de forma coherente y cohesionada para difundir un emprendimiento que fomente el progreso en su familia o comunidad. Entonces chicos vamos a iniciar rápidamente nuestras actividades. Nosotros ya estamos finalizando esta experiencia de aprendizaje. Ahora les toca a ustedes planificar y comunicar sus propuestas para un emprendimiento que contribuya al bienestar y progreso de su familia o comunidad. Y lo van a hacer de manera original y divertida. Por ejemplo van a grabar sus ideas de emprendimiento en un vídeo que luego podrá mostrar a su familia y comunidad. ¿Lista o listo para comenzar? Vamos muy bien manos a la obra. Lo primero que vamos a trabajar el día de hoy es que deben ustedes organizar las ideas de emprendimiento en el plan de presentación y en el transcurso de estos días van a preparar un vídeo. Pero concentrémonos chicos en lo primero ya organizar las ideas de emprendimiento en el plan de presentación. Aquí vamos a organizar en este cuadro vamos a organizar nuestro plan de presentación. Recuerden que deben tener a la mano la encuesta que han realizado la semana pasada. Chicos ustedes recordarán a quienes ustedes han encuestado de repente por ahí me dirán profesor yo encuesté a mi familia, encuesté a los comerciantes, encuesté a los vecinos, etcétera. Entonces vas a marcar a las personas a quien has encuestado. Puedes marcar más de uno, más de una respuesta ya chicos. Ahora, ¿cuál es el problema o necesidad más común entre las vecinas y los vecinos de tu localidad? Recuerden que en esa encuesta que ustedes han realizado la semana pasada, ustedes han detectado o han identificado el problema más común entre los vecinos y las vecinas. De repente por ahí profesor me dicen yo he detectado el manejo inadecuado de los desechos. O de repente otro estudiante puede decir profesor yo he identificado la baja venta en el comercio. Por ahí otro estudiante me puede decir profesor yo identifique la competencia comercial desleal. Por ahí otro me puede decir profesor yo he detectado sobre la deforestación. Otro me puede decir profesor yo he detectado otros problemas como el deterioro de las fuentes de agua, el abuso de agroquímicos en la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, ello les ha permitido a ustedes plantear ideas para aportar al emprendimiento de su familia y de su comunidad. Por ejemplo, aquí nosotros les voy a mostrar unos ejemplos de acuerdo al problema que ustedes han, digamos, seleccionado. Nosotros vamos a seleccionar acá solamente tres problemas. Voy a seleccionar manejo inadecuado de desechos, baja venta en el comercio y competencia comercial desleal. Entonces yo voy a seleccionar estos tres tipos de problemas. Me hubiese gustado hacerlo de todos, pero no me va a alcanzar el tiempo chicos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el manejo inadecuado de los desechos. Entonces, ¿cuál es la idea para aportar a este emprendimiento? Por ejemplo, el reciclaje comunal, ¿no? El reciclaje comunal. Puedo gestionar junto a mi alcalde, junto a mi presidenta del barrio o alguna autoridad el reciclaje comunal para que ustedes puedan vender a las recicladoras todo lo que han, digamos, han reciclado y con las ganancias pueden mejorar los parques, los jardines, etcétera, ¿no? Otro, la baja venta en el comercio. Muy bien. Entonces, ¿qué idea puedes aportar a este emprendimiento? Por ejemplo, la venta de comidas, ¿ya? Eh, saludables, ¿no? Para que puedas tener de repente un poco más de ingreso económicamente, pero para ello debes mejorar los protocolos de bioseguridad en tu establecimiento. Otra idea también sería informando y recomendando las, digamos, las consecuencias de una competencia desleal. Chicos, eso sería si es que ustedes, digamos, han elegido como problema la competencia comercial desleal. Listo. Ahora vamos a responder cómo afecta el problema a las vecinas y los vecinos de tu localidad. Ustedes me dirán, profesor, a ver, vamos con el primer problema. ¿Cómo afecta? Afecta a la salud de la población, a los ecosistemas y en la calidad de vida. Por ejemplo, nosotros cuando no reciclamos la basura, los desechos, entonces nos va a afectar a la salud de la población y al de los ecosistemas y también a la calidad de vida. La venta de comida saludable, ¿ya? Perdón, me estoy equivocando. A ver, chicos, la baja venta en el comercio. Este problema identificado afecta en la población de qué manera. Por ejemplo, tiene bajos ingresos económicos a las familias y la calidad de vida disminuye, ¿no? Chicos, entonces, aquí tenemos, digamos, la baja venta en el comercio. Y la competencia comercial desleal, a ver, entonces aquí nosotros diríamos que, digamos, el ingreso económico a las familias y afecta también a la salud, ¿ya? Entonces, estos serían, chicos, los problemas que hemos identificado afecta a los vecinos y a las vecinas de nuestra localidad de esta manera, ¿no? Pero chicos, ustedes van a elegir solamente un problema aquí, ¿no? Si van a elegir el mal manejo o el manejo inadecuado de los desechos, aquí tienen una idea que les pueda ayudar y también tienen el problema identificado afecta en qué? En la salud de la población, los ecosistemas y en la calidad de vida. Y así, cada problema que se ha identificado en este ejemplo, tiene sus propios, digamos, sus propias ideas y el problema que afecta a los vecinos, ¿no? ¿En qué situación deseas ayudar? O sea, chicos, de todas las necesidades o problemas que hemos identificado, ¿dónde deseas ayudar? A ver, por ejemplo, mejorar la salud de la familia y sus clientes, que no se vea depredada los ecosistemas, mejorar la calidad de vida, dando propuestas e ideas, el mejoramiento de la economía comercial, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, de esa manera tú quisieras ayudar. Ahora, ¿cómo contribuirías a la solución? Por ejemplo, planteando propuestas para emprendimientos, de tal manera que contribuyen al bienestar de la familia y la comunidad. Aquí vamos a elegir solamente una idea de emprendimiento, de acuerdo al problema que ustedes han seleccionado. Si por ahí el estudiante ha seleccionado el manejo inadecuado de los desechos, una idea sería reciclaje comunal. Entonces, aquí ustedes pueden poner esa idea, ¿ya? El reciclaje comunal, ¿cómo lo van a hacer o qué ideas tienen para hacer ese reciclaje comunal? Entonces, ustedes aquí simplemente lo escribirían, ¿no? En mi barrio siempre hay un líder, nos organizamos y recogemos las basuras y lo reciclamos. Luego lo vendemos y lo que nos pagan lo juntamos para adornar nuestros parques y jardines, ¿ve? Entonces, ¿cuál es la propuesta e idea número dos? Si ustedes han elegido, digamos, la venta de comida saludable, entonces tienen que explicar más o menos cómo pretenden hacer esta idea de emprendimiento. Luego está la idea número tres, ¿ya? También cómo pretenden hacer esta idea. La idea es, chicos, valga la redundancia, la idea es que ustedes escogen solamente una idea y lo van a poner en ejecución, porque en el transcurso de las clases de esta semana ustedes van a realizar un video donde ustedes estén, digamos, realizando o ejecutando una de las ideas de emprendimiento. Por ejemplo, pueden estar, si van a elegir el reciclaje comunal, tienen que organizarse con sus familias, con los vecinos, para que estén recogiendo la basura, hacer un video de eso, ¿no? De esa idea de emprendimiento. Si van a elegir la idea de emprendimiento de la venta de comida saludable, pueden armar una carpita en la puerta de su casa, de repente en un mercado adquirir un puesto. Bueno, eso de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Si es que por ahí de repente algún estudiante ya tiene a la mamá o algún familiar que ya tiene un puesto en el mercado, ustedes pueden empezar ahí vendiendo comida saludable a un costadito, no sé, pero siempre el video que ustedes van a presentar tienen que participar ustedes también. Entonces, chicos, en eso consta, digamos, la actividad que van a realizar toda esta semana. El día de hoy solamente estamos organizando nuestro plan. Chicos, aquí tenemos otra propuesta de emprendimiento y las dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Todos sabemos que vamos a tener dificultades, ¿no? Para realizar esta idea de emprendimiento. Personas gracias al cambio, personas sin ganas de participar, personas que no les importa la información, hay algunas personas de repente que no saben usar las redes sociales, la falta del dinero o el capital para poder invertir e iniciar una idea, la falta de experiencias, autoridades que no apoyan, dudas en la población participante para llegar al éxito, etc. Entonces, chicos, esas son algunas dificultades que ustedes van a encontrar. Ahora sí, van a presentar la evidencia del día de hoy, esta planificación a sus maestros y maestras, ¿ya? A ver, chicos, aquí nos dice el problema o necesidad identificada. Ahora, ustedes ya han identificado aquí el problema, digamos, este, aquí ustedes han hecho el manejo inadecuado de los desechos, de pronto la, este, la baja 20 en el comercio, la competencia comercial es leal, digamos, ¿no? Yo he elegido tres, nada más. Perdón, aquí ustedes tienen que elegir uno, pero como ejemplo yo puse tres, ¿ya? Va a depender de repente de la cantidad de estudiantes que pueden elegir cualquiera de estos temas. Por ejemplo, si yo elegí manejo inadecuado de los desechos, a ver, chicos, si yo elegí, entonces, ¿a quiénes les afecta esto? Les afecta a la salud de la población, ¿no? A la salud en los ecosistemas también, a los ecosistemas y también en la calidad de vida. Pero, ¿qué pasaría si yo hubiese elegido la baja venta en el comercio? Entonces, yo diría que esto les va a afectar, a ver, les va a afectar en los bajos ingresos económicos a las familias y la calidad de vida disminuye. Y si por ahí de repente elegí la competencia comercial, desleal comercial, ¿ya? Entonces, esto les va a afectar, ¿a quiénes? A ver, chicos, al ingreso económico de las familias y también a la salud. Las propuestas de ideas para emprendimiento. Aquí están, chicos, las propuestas de las ideas, ¿no? Esto es muy importante que ustedes, este, digamos, este, lo analicen, lo revisen, ¿ya? De acuerdo al caso. Por ejemplo, si yo elegí, como digo, manejo inadecuado de desechos, entonces, mi propuesta de ideas sería que mi barrio, ¿ya, chicos? O sea, a ver, en mi barrio siempre hay un líder, nos organizamos y recogemos la basura y lo reciclamos. Luego lo vendemos y lo que nos pagan lo juntamos para adornar nuestros parques y jardines. ¿Qué más haría? Ya, aquí ustedes ya les dejo sus propias ideas, chicos, para que lo aumenten, ¿ya? Pero si ustedes eligen bajos ingresos económicos, o sea, la baja venta en el comercio, entonces pueden iniciar un negocio, ¿no? Empiezo vendiendo ensalada de verduras. ¿Y por qué una ensalada de verduras? Un negocio de esa manera. Porque en su comunidad hay muchas personas que están con sobrepeso y esto les ayudaría a mejorar la salud. Y sería algo llamativo, ¿no? Que ustedes vendan en potes, ¿ya? En potes la ensalada de verduras, así como lo venden la ensalada de frutas, ¿no? Y entonces esto les ayudaría de repente como una idea para que ustedes puedan realizarla, chicos. Luego tenemos el último, digamos, el último ejemplo. Si es que ustedes han elegido por ahí el tema de la competencia comercial desleal, entonces aquí tienen algunas ideas y pueden seguir aumentando más ideas. Va a depender, pero solamente tienen que elegir un solo problema o necesidad que ustedes van a identificar. Solamente uno de ellos, ¿ya? Aquí ya yo les estoy ayudando con algunas respuestas. Es importante que ustedes también aumenten sus propias ideas. Bien, chicos, de esta manera estamos culminando nuestra actividad y nos reencontramos el día de mañana. El profesor Dante les envía un abrazo del oso virtual y que se me cuiden, ¿ya? Chicos, nos vemos. Gracias. Gracias.